En la edición número 117, el clásico regió, traspasó las fronteras y medios internacionales. Para continuar con este tema, nos enlazamos vía telefónica con Luis Enrique Orozco Suárez, él es vicefiscal del Ministerio Público de Nuevo León. Vicefiscal, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Blanca, muy bien, gracias. Gracias, pues cuéntanos un poco, pues, ¿cómo está la situación en estos momentos tras esta trifulca entre estas, pues, estas barras de ambos equipos deportivos que se suscitó este fin de semana allá en Nuevo León? Bueno, el evento sucedió, como han dado cuenta, muchos medios de comunicación, incluidos el suyo, el día de ayer, en la tarde, después de las seis de la tarde, cuando se dio un encontronazo, un encuentro entre dos porras de los equipos rivales aquí de la ciudad, con el saldo que ya conocen ustedes de una persona gravemente lesionada. La persona a esta hora continúa hospitalizada, grave, nos refieren grave pero estable, con una hemorragia cerebral que le ha puesto en riesgo su vida y otra herida en costal, que igualmente también ha puesto en riesgo su vida. Las tareas de la fiscalía tienen por objeto, obviamente, saber lo que sucedió en primer lugar y de identificar a las personas que participaron en esta agresión, individualizarlas, es decir, saber su identidad y luego pensar si estamos en condiciones de presentar este caso ante un tribunal. Hasta este momento la investigación ha sido positiva en el sentido de identificar a los tres principales intervinientes en este evento. Estamos trabajando en identificar al resto de las personas, consideramos que más o menos es una cantidad superior a las 20 personas las que intervinieron directamente en la agresión a la víctima y, bueno, para ello hemos estado haciendo uso de los medios de investigación propios, así como de la información que la ciudadanía voluntariamente acá no volvió a brindar. La información que en redes sociales se ha viralizado, por supuesto, que ha sido parte de las tareas de investigación del Ministerio Público y evidentemente será presentada en su momento oportuno ante los jueces. Estamos trabajando además de la identificación, pues la localización de estas personas. En cuanto a la persona que conducía el vehículo en forma temeraria, poniendo en riesgo la vida...